Dice, en un almacén de madera se han apilado tablones de pino de un grosor de 35 milímetros hasta alcanzar la misma altura que otra pila de tablones de 20 milímetros. ¿Cuál es la altura de ambas pilas? Dice, busca al menos tres soluciones. Vamos a ver. Seguido poniendo tablones de 35 y tablones de 20. Me están preguntando cuándo los dos alcanzarán la misma altura. ¿Qué tengo que hacer? Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Estoy buscando un número más grande o más pequeño. El mínimo común múltiplo, que es el número que estoy buscando, es más grande que 20 y que 35. Mínimo común múltiplo de 20 y 35. Factorizo el 20. Y factorizo el 35. Y ahora el mínimo común múltiplo era, cogía todos los números, los metía en una bolsa. Y el máximo exponente, 2 al cuadrado, el 5 no lo vuelvo a meter porque está repetido y el 7. Entonces el mínimo común múltiplo es, 4 por 5 es 20 por 7 es 140. ¿Vale? Bueno, 240 sería. Tendría que poner, ¿cuántos tendría que poner de cada uno? Pues de los de 35, 140 entre 35 es 4. 1, 2, 3 y 4. Y de 20, 140 entre 20 es 7. Sigo, cuando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto sería, 0, 35, 70, 105, 140. Y esto sería, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 140. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Hay que entenderlo todo, hay que entender qué operación hay que hacer, por qué hay que hacer esa operación, cómo hacerla y cuántos tengo que coger de cada uno. Me dicen que ponga varias soluciones además. Pues las varias soluciones nos han salido antes. Serían múltiplos del mínimo común múltiplo. 140, 280, 420. Supado. Gracias. 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 Gracias.